Si tú me hubieras querido Si tú me hubieras amado Nunca más te hubieras ido No me habrías abandonado Hoy que regresas es tarde Las heridas han sanado Las caricias que me hiciste Esas ya las he olvidado Hace tanto, tanto tiempo Desde el día en que me dejaste Que vuelves arrepentida Por el mal que me causaste No seas mesia, no comprendes Que de ti no quiero nada Se acabaron las palabras Con las cual tú me engañabas El adiós que yo te doy Este sí es definitivo Porque ahora yo me voy No quiero nada contigo Hace tanto, tanto tiempo Desde el día en que me dejaste Que vuelves arrepentida Por el mal que me causaste No seas mesia, no comprendes Que de ti no quiero nada Que de ti no quiero nada Si acabaron las palabras Con las cual tú me engañabas El adiós que yo te doy Este sí es definitivo Porque ahora yo me voy No quiero nada contigo